El Barbecue Challenge Nicaragua es el evento dirigido a los amantes del asado y la parrilla que andan en busca de nuevas experiencias culinarias. En esta ocasión el maestro parrillero invitado para impartir el Master Class es Laucha de Locos por el Asado quien estará compartiendo todas las técnicas de asados argentinos el día del evento. Emocionadísimos para todos los que están locos por el asado. Y si todavía no está loco, venga a este evento y que sí se enloquecerá porque es un evento para disfrutar con toda la familia. Parrilladas, asados, concursos, música, entretenimiento. Es lo que habrá mañana en el evento Barbecue Challenge. Pero lo mejor, Claro Nicaragua trae grandes descuentos a través de nuestro Claro Club. Usted entra a su plataforma Claro Club y está obteniendo un 20% de descuento en las entradas para que disfruten en familia este gran evento. Y lo mejor, estará con nosotros Laucha, un parrillero argentino que muchos conocen, a los que son apasionados por el asado, del programa Locos por el Asado. Así es que vénganse, los invitamos a disfrutar en familia, pero sobre todo a desgustar un delicioso asado o parrilla, como usted quiera llamarle. ¡Claro que sí! A partir de las 11 de la mañana hasta la noche, hasta donde le dé su estómago, ¿verdad? Y todas las actividades y las experiencias únicas que van a poder vivir en este gran evento, que como les dije, solo Claro apoya y está presente en los grandes eventos en familia de Nicaragua. Barbecue Challenge se realizará el sábado 3 de junio del 2023 en el parqueo del tercer nivel del Centro Comercial Metro Centro, en un ambiente completamente techado con platillos parrilleros, áreas de mesas, sillas, atención de meseros, DJs nacionales, grupos en vivo y muchas zonas de experiencia de todos los patrocinadores. Para conocer más detalles sobre este evento, las y los nicaragüenses pueden realizar sus consultas en las redes sociales Facebook Barbecue Challenge Nicaragua, Instagram arroba Barbecue Nicaragua o bien a través del sitio web www.barbecuenicaragua.com. Para Noticias 12, Gloria Campos.